Ella es la barranqueña Sol Turian, una mujer que ha dedicado más de 20 años de su vida al arte y la cultura por medio de las artes plásticas. En su vivienda cuenta con un taller en donde diariamente pasa de una a tres horas haciendo sus artes. Estoy haciendo un proceso donde quiero que los chicos pierdan el miedo a pintar, porque cuando estamos en las aulas nos damos cuenta que al niño se le coloca una hoja en blanco y se queda como miedoso a pintar. Entonces tenemos que quitar ese miedo porque pintar es lindo, pintar es delicioso, entonces al niño hay que cambiar y transformar esa mente. Actualmente el artista Sol Turian lidera el proyecto Pinta tu Mascota en el espacio cultural Arte al Parque, donde niños y jóvenes aprovechan sus tiempos libres pintando. Cuando nosotros tenemos Arte al Parque yo pensé, yo dije, el niño puede dibujar esta mascota. Niños estoy hablando desde los ocho años, siete años, porque los niños más pequeños tienen otros procesos y eso lo tiene que entender uno por las edades de los niños, cada uno tiene sus procesos muy diversos, muy distintos. Entonces hay que tener ese conocimiento para que el niño lo podamos enfocar y encaminar bien dentro de las propuestas artísticas. Vamos a todos los chiquiticos, siete, ocho años, porque tenemos estas propuestas y también modelamos tu mascota. O sea, hay niños que dicen, ay pero mi mascotica se murió. No, aquí la podemos hacer personalizada y se lleva su obra de su mascota o se lleva su recordatorio de la mascota. Sol Turian aspira a seguir trabajando en materia artística y de este modo aportar sus conocimientos a los que deseen aprender técnicas al pintar cuadros y objetos.